¡Nada de un poco! ¡Cuando de veces! ¡Nada de un mundo mío! ¡Nada de un mundo mío! ¡Los brindos ojos! ¡Es un lugar mío! ¡Si tú supieras! ¡Cuando de tiempo! ¡En mí en mis corazones! ¡Nada de un mundo mío! ¡De tus caricias! ¡Y tus amados! ¡Nada de un mundo mío! ¡No te pedimos! ¡Si yo te quiero! ¡Si yo te quiero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Si te supieras, cuando me tengo entre mis brazos Te escucho el entorno de tus palestras y tus manos Cámame mi solita, lo que me digan Si yo te quiero, si yo te quiero, no Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón No, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón ¿Cuánto quieres ir a la alcuna, señores? ¡Suscríbete!